Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. En esta ocasión les quiero hablar de un aceite que realmente creo que es maravilloso para la piel, para el cabello y estoy hablando del aceite de rosa mosqueta. Quería hacer un vídeo en especial hablándoles de él porque creo que es uno de los pocos aceites si no es que el único que realmente funciona para todo tipo de piel. Pieles secas, pieles grasas, pieles normales, pieles maduras o pieles jóvenes, además de que es un producto completamente natural y su precio es bastante accesible. Este aceite seguramente ya lo habrán visto dentro de la lista de ingredientes de muchos productos cosméticos para la piel, para el cabello, incluso muchos productos de alta gama contienen aceite de rosa mosqueta y es que tiene un montón de beneficios muchísimos para la piel pero para el cabello también funciona padrísimo. Este aceite es rico en ácidos grasos esenciales tales como el omega 3, omega 6 y vitaminas A, C y E y además de dejar tu piel preciosa, súper suave, hidratada, con ese aspecto luminoso sin dejarla grasosa, también tiene propiedades anti edad, te ayuda a luchar contra los radicales libres en la piel, tiene un poder súper fuerte antioxidante y con el uso constante te va a ayudar a mejorar la elasticidad y la firmeza en tu piel. Mis amores yo les soy súper sincera cuando empecé a usarlo realmente no tenía tan grandes expectativas con este aceite, no pensé que fuera a notar cambios tan visibles en mi piel pero realmente sí noté que si lo usaba constantemente a diario alrededor de un mes, mes y medio de uso ya vi los resultados así de antes y después, noté que mi piel se veía mucho más, cómo les puedo decir menos opaca, con más vitalidad y lo mejor de todo es que este aceite me ayudó a desvanecer algunas marquitas, algunas manchitas de cicatrices que tenía por el acné y otras que tenía por daño solar realmente sí funciona en este aspecto, si tienen este tipo de problemas con el acné, incluso si tienen acné activo, este aceite no les va a tapar los poros, no es comedogénico así que no les va a sacar granitos ni espinillas, al contrario. De hecho muchas personas que tienen problemas de súper irritabilidad en la piel, que tienen eczema, que tienen granitos, les recomiendan este aceite porque les va a ayudar a limpiar su piel, a hidratarla y además como tiene un efecto antibacterial también les va a ayudar a que no se les acumulen las bacterias y no les vayan a salir nuevos granitos, además de que como les dije antes pues de paso les va a ayudar a tratar las cicatrices y las manchitas que les hayan llegado a salir. Actualmente me estoy aplicando este aceite a diario por las noches como si fuera un tipo de serum sobre mi piel completamente limpia, si acaso a veces me llego a poner un tipo de tónico antes pero lo puedo hacer con la cara recién lavada y me aplico de dos a tres gotitas y lo voy masajeando en mi rostro dando movimientos tipo como palmaditas para que penetre el producto y también en forma ascendente sin olvidar el cuello. Por cierto yo tengo piel grasa y no tengo ningún problema con este aceite porque es en serio tan ligero que se absorbe muy rápido y no te deja sensación grasosa o pegajosa, se siente muy agradable en la piel. Como les comenté antes además de dejar la piel súper suavecita, lozana, con una luminosidad muy bonita también te va a ayudar a mejorar y prevenir la apariencia de las líneas de expresión. Yo por ejemplo lo usé muchísimo como tratamiento para prevenir las estrías e hidratar la piel cuando estaba embarazada y tenía mi pancita que cada vez más y más se agrandaba y la piel se siente como que no sé como que te pica, se siente reseca y tenía mil miedo de que me salieran estrías. Diario me lo aplicaba y es buenísimo para prevenir, para tratar las estrías. Si es que ya te están saliendo funciona de maravilla, no sientes la pancita toda grasosa así como pegajosa al contrario, se absorbe súper rápido y se los recomiendo mucho no sólo para estrías durante el embarazo. Si a lo mejor notaste que subiste mucho de peso o estás en un plan de bajar de peso y no quieres que te queden las marquitas por estrías y así, aplícate el aceite de rosa mosqueta dando movimientos circulares, masajealo muy bien en tu piel y hazlo a diario. Si puedes dos veces al día, hazlo dos veces al día, pero sé muy constante, ten disciplina y vas a ver que funciona mucho mejor que cualquier otro aceite natural que he probado para este fin de las estrías y las marquitas en la piel. Para el cabello también me encanta usarlo porque como es un aceite tan ligerito no te va a dejar el cabello así como todo pesado, caído. En serio deja un brillo tan tan lindo y lo mejor de todo es que también te ayuda a proteger tu cabello del calor o también si usas otro tipo de químicos por encima te ayuda como una especie de barrera para mantener la hidratación en tu cabello como les digo sin dejártelo pesado y a la vez te ayuda a controlar el frizz a que no se te haga así como que todo esponjado el cabello y también les recomiendo usarlo como tratamiento de aceite caliente antes de lavarse el cabello y lo calientan a baño maría o en el microondas por unos 30 segundos 40 segundos que no esté demasiado caliente hirviendo pero que esté calientito y lo van a poner de medios a puntas en su cabello lo dejan ahí actuar como una hora si tienen chance sino media hora se pueden hacer no sé un lo que sea hacer el que hacer no sé hacer cualquier cosa que quieran leer un libro ver instagram ver mis vídeos en youtube y después de este tiempo lavan su cabello como de costumbre y van a ver que suavecito que ese dojo les queda así que lo pueden usar como tratamiento pre lavado o ya que esté limpio el cabello medio entre mojadito y medio seco ahí es cuando se ponen igual un poquito de aceite con unas tres gotitas no necesitan ponerse tanto y con eso realmente no sé yo siento que deja el cabello súper bonito manejable las puntas no tan resecas así que para el cabello también funciona de maravilla y también otro uso que me gusta mucho del aceite de rosa mosqueta es para tratamiento para las cutículas y para las uñas a mí me ayudó muchísimo sobre todo dos tres meses después de que nació sofi yo noté mis uñas súper débiles se me estaban como tipo cayendo en capitas horrible en serio no me crecían incluso las sentía demasiado sensibles como cuando te cortas muy muy cortitas las uñas esa sensación tenía y no lograba que me crecieran así que me puse todas las noches sin tener ningún otro tipo de esmalte encima las uñas completamente peloncitas hagan de cuenta me ponía este aceitito y daba masajes en las uñas y en la se refuerzan se sienten menos débiles menos sensibles y poco a poco me fueron creciendo no les digo que de una semana a otra pero después de unas tres semanas yo noté ya mis uñas mucho mejores es como un tipo de acondicionamiento que le das profundo a tus uñas y funciona súper súper bien también para eso y por último otro uso que le doy a este aceite es mezclándolo con mi base de maquillaje si de repente tengo una base por ahí que la noto un poquito más seca que ya no tiene una consistencia como al principio ya está media no sé como digamos pastosilla y quiero algo un poco más ligero más luminoso en la piel agrego de una a dos gotitas a la base de maquillaje o también lo que puedes hacer es poner la base de maquillaje que vas a usar en el dorso de tu mano y directamente aplicar el aceitito de rosa mosqueta lo mezclas muy bien y vas a ver cómo inmediatamente cambia la consistencia se difumina mucho mejor la base y se ve muchísimo más natural en la piel además de que está muy padre porque estás haciendo que tu maquillaje se vea más bonito pero a la vez estás nutriendo e hidratando tu piel con el aceite de rosa mosqueta también otro uso que le doy es cuando veo que mis correctores sobre todo los que son en crema ya lo siento como que muy pastositos muy secos ya no pigmentan también agrego igual una gotita de aceite de rosa mosqueta y se ve se nota la diferencia un corrector súper cremosito incluso la pigmentación hagan de cuenta que se duplica y está padrísimo si tienes por ejemplo un contorno de ojos muy sensible o reseco o si quieres tratarlo como tipo con un tratamiento anti edad y a la vez maquillarte es padrísimo que hagas este paso vas a ver cómo cambia el aspecto de tu maquillaje mis amores pues estos son algunos de los tips y usos que le doy al aceite de rosa mosqueta a mí me encanta de veras que se los recomiendo ya llevo años usándolo y desde que lo descubrí estoy súper feliz con él no tengo una marca en específico que recomendarles actualmente estoy usando este de la marca de ordinary pero he probado otros que son productos orgánicos me fijo que sea un aceite realmente puro que esté prensado en frío que sea de buena calidad si les interesa abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la lista con algunas de las marcas de aceite de rosa mosqueta que he probado a lo largo de este tiempo y que siento que son de muy buena calidad para que la chequen y pues mis amores eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy espero que este vídeo les sea súper útil y que pues nos hayan aprendido un poquito más sobre todos los usos maravillosos que tiene este aceite si este vídeo les gustó no olviden regalarme sus deditos arriba suscribirse al canal para no perderse mis nuevos vídeos activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba cada martes y viernes generalmente estoy subiendo vídeos nuevos así que pues aquí nos estamos viendo cuídense mucho gracias por su visita y hasta la próxima y y y